La creación de la Secretaría de Medio Ambiente que ha sido creada, bien iniciamos la gestión y no me equivoqué, no nos equivocamos. Quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado con las personas que estaban en el municipio pero no había una Secretaría de Medio Ambiente, así que reorganizamos, reordenamos todo el recurso humano que ha entendido y ha comprendido cuál es la importancia. Pero no podemos tener una Secretaría de Ambiente sin trabajar desde la educación. Y nosotros nuestro compromiso es, el programa comienza educando y tiene múltiples aristas. Pero también quiero agradecer, agradecer en forma especial, además del equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, a todos los concejales que han hecho posible que esta ordenanza que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente nos dé la posibilidad de generar todos estos espacios y todos estos programas que permitan cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, como balance de gestión, todo lo que se realizó en el programa educar que ha llegado a más de 25.000 niños y adolescentes, más de 1.600 docentes capacitados a través del EDUCAD, 3.000 promotores ambientales y por otro lado, las expectativas para el 2025. Que en primera instancia tenemos un personaje que hemos presentado que es Reciclara, que es Clara la amiga del ambiente, que nos va a acompañar con puestas en escena, con visitas a escuelas, para concientizar desde la cultura, desde llegarle a los niños, sobre todo desde el corazón. La decisión que ha tomado la Intendenta en el inicio de su gestión de crear la Secretaría de Medio Ambiente, hace una decisión muy acertada. Además, entiendo que Julieta está llevando esta tarea a cabo de una manera muy importante, ¿no? Poniéndole una impronta de muchísima gestión y muchísimo trabajo, donde evidentemente ya ha mostrado resultados en los lugares donde ya se encuentran reciclando, por supuesto, no solamente en los barrios de la capital, sino también en los siete puntos neurálgicos que pusieron en la ciudad. Nosotros estamos muy felices porque los chicos han generado distintos proyectos, han participado en las Olimpiadas Ambientales, en las Eco Cucha, o sea, diversidad de proyectos, solo por mencionar esos dos como los más destacados. Hay una decisión y una voluntad política de seguir transformando la ciudad y en ese camino estamos todos acompañando. La verdad que nuestros chicos se han comprometido enormemente con la causa del medio ambiente, ha sido un efecto multiplicador en las familias, en la escuela, con los padres, y la verdad que muy contentos porque fue mucho lo aprendido, mucho lo vivido, y los chicos pasaron de ser espectadores a ser protagonistas y motor de cambio. Muchas gracias por tenernos en cuenta siempre. Participamos, fuimos parte también del video del RIL hermoso y siempre concientizando y llevándonos siempre a nosotros, primero que nada, que somos el presente y el futuro, y llevándonos a nuestras familias, a nuestro barrio, a nuestros hogares, y así una cadena a seguir cuidando el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.